No tiene nada que ver. No, obvio que no tiene nada que ver. Pero basta pues. Lo que tiene que ver es que vos eres más hijo de puta que ese gordo cabrón. Basta, basta. ¿No puedo creer? Con dientes putridos, putrefactos, malolientes, con percusión, con color amarillo podrido. Así le quiere morder. Usando a mi tercera piel. Amigo, no soy una especie de secuestrador. No voy a dañar a tus bolitos ni a tus hijas. No, no. Encima que me despiertas así, carajo, ¿quieres que nos separemos? Si sigues como sigues, tomando todas estas mierdas, vas a terminar en un ataúd antes del encuentro. Y la misión que era tan importante que el jefe quería encomendármela en persona, ya no tiene sentido a causa de mi negligencia. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.